Yaoma, ¿cómo llegas a esta convocatoria siendo la primera del año y el inicio de una nueva eliminatoria? Bueno, muy ilusionado, muy ilusionado porque se acerca una nueva era. Somos un nuevo grupo, creo, de jóvenes y con mucho talento, que creo que es ilusionante para todo el país. Con el formato ya definido y el camino para nuestra selección también, ¿cómo ves a Bolivia en este proceso para el Mundial de 2016? Bueno, estamos en crecimiento, yo creo, estamos practicando y conociéndonos un poco mejor como equipo y como selección y creo que vamos a competir al menos para clasificar al Mundial en este 2026 y como ya dije, somos muy jóvenes, vamos a hacer experiencia y llegar lo más preparado posible a la eliminatoria. Son pocos los días de trabajo en el Combinado Nacional, ¿qué se requiere para aprovechar al máximo estos días? Bueno, la máxima dedicación en cada entreno que tenemos porque es verdad que nos reunimos muy poco. En lo que estamos somos una semana, como mucho, dos. Y en ese tiempo, pues, intentar conocer mejor a los compañeros en el campo, que haya dinámica, comunicación y dar lo mejor en cada entreno. Yaoman, ¿cómo ves al grupo y cómo estás hasta ahora asimilando el trabajo que se va realizando? El grupo, somos un grupo de jóvenes que están muy ilusionados, dando el máximo en cada entrenamiento. Bueno, el trabajo con el profe es muy bueno, creo. Es la primera vez que estoy entrenando con el profe y por lo poco que he visto es muy exigente y muy intenso. Creo que va a ayudar mucho y el proceso va a ser, falta poco para, bueno, esto creo que es la última convocatoria, si no me equivoco, y va a ser un proceso corto pero exigente y exigirnos al máximo cada uno de nosotros para llegar lo mejor posible como selección. Y finalmente, ¿algún mensaje para la gente que nos sigue desde Bolivia? Que gracias por el apoyo a todos, que sigan creyendo que vamos a, sé que vamos a ser capaces de clasificar a un mundial, que tengan fe y que crean en todos nosotros y cada uno. Y vamos, Bolivia.